Estamos en la noche de Barranco con Los Últimos Incas. Estamos acá con el vocalista Miguel. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Señores de Ser Peruano, ¿cómo estás? Es un placer que nos hayan venido a ver, a visitar, a escuchar nuestra música. Cuéntanos un poco de cuándo empezó Los Últimos Incas. Bueno, todavía no somos los últimos, todavía vendrán otros. Bueno, ya tenemos creo 10 años, ¿no? Algo así. 10 años deformados. Tenemos tres discos. El último es un disco en vivo. El último sinca es en vivo. Lo sacamos el año pasado. Y bueno, eso es algo de lo que te puedo contar. Vamos presentando, ¿no? Tu nombre. Cristian. Baterista. Yo soy baterista del grupo. Recién nuevo también. Ah, nuevecito. Recién acentrado. Tocó Los Vientos Andinos en el grupo. ¿Cuánto tiempo en el grupo? Tres años, cuatro años. Acá compartiendo un poco la experiencia del grupo, tratando de hacer un poco de fusión de música peruana con rock, con diversas vertientes, ¿no? Mucha de la gente que viene acá, por ejemplo, Mario, que es este que viene más de la música criolla. Para ser peruano, pisco peruano. ¿Tú qué tocas? Yo toco el bajo. ¿Dice? ¿Disco, dice? ¿Tú qué tocas? Cuéntanos. Yo, Charango, quiero tocar cajón y percusiones marias. ¿Tú qué quieres? ¿Sabes tocar? ¿O no te dejan acá tocar cajón? Cuando yo toco cajón, los criollos lloran, pero entonces me dicen que yo no sé tocar cajón. Hola, ¿cómo estás? Él es el baño del base. Él es el baño de utilería, en realidad. ¿Cuánto tiempo en el grupo? ¿Qué tocas? Toco los instrumentos de vientos andinos, instrumentos prehispánicos y tengo ya 10 años, los 10 años que tiene la banda en el grupo. ¿Eres uno de los fundadores? El único fundador que queda. Ah, eres el único. Ah, y tú eres el que inaugura a los que entran. Ya te pago tus 80 lucas, déjate la mano. Bueno, chicos, estamos acá en la noche de Barranco con los últimos incas. Acá están los últimos incas, en vivo. Un saludo para ser peruano.com Eso es la wanda que hace como acá. Eso es la wanda que hace como acá. ¡Hasta la mano! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay poquitos, ¿no? Y las muchachitas solderas, ¿dónde están? ¡Ah, qué linda! Aquí estoy Pero yo soy cansado, así que ya... Pero la mujer está en mi casa, así que no hay problema Esta noche podemos hacer una excepción A ver, te lo vas a cantar ¡Ay, ay, 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 No me amargues como Pusa, 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 pusa Pusa, pusa, pusa Pusa, 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 pusa Pusa, 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 pusa Oh, 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 oh Oh, 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 oh